A continuación tendremos ambiente cumbiero, cumbiero que se hace en el sur de nuestro continente. Por favor saludemos desde Argentina a la acupación fantástica. Gracias. Bueno, ¿tienen ganas de bailar un rato? A ver todas las chicas que les gusta rebolear la pollera. ¿Dónde están? ¿Vamos a bailar? Un saludo para toda la gente que está viendo esto en Buenos Aires, en todo el mundo, a través de Terra. Un saludo para todos los amigos, porque esto es sabor tropical y disatil. Y muévelo mamita. A ver toda la gente ahí, porque esto sube. Sube, sube, sube. Sí, 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 sí. Mira a esa nena, ay, mira cómo se para, no le importa nada. Tiene la cola asegurada, también cuidada y retuneada. Que eleva esta temperatura, toda la ranchada. ¡Ay, mamá! Mírala bien, cómo baila indiferente, está para comerla como pan caliente. Parijar de los dientes, como vampiro. Hacerle más de niembroso, cuando ahí se sentes. Ay, niña, así que eres angelical. Cuando balanceas en la pista al bailar. Pero cuando vencías tu lado sensual. Un frío me recorre en la espina dorosal. Empieza a despertarse un distinto animal. Muy fuerte el corazón, empieza a palpitar. La gana de sufrirte, loco primal. Gana de su perjuicio, un ritmo sexual. Muevelo, que sube, que sube. Muevelo, que sube, y que sube, baby. Muevelo, que sube, muevelo, que sube. Muévemelo, muévemelo, muévelo, mamá. Muevelo, que sube, muévemelo, mamá. Muevelo, que sube, y dale, que dale. Muevelo, que sube, muévelo, mi nena. Que quiero verte remolear la mollera. Que levante la mano el que le gusta, la cumbia. Que levante la mano el que le gusta. Que levante la mano el que le gusta. Por favor, muévelo, mamá. Va, sí, va, va, va. Sí, 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 va. Va, va. ¿Saben por qué? Porque esto sube, papá. Dale arriba, dale, gas, como va. Dale, cuando me va a estar en la casa. Ya, 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 ya. Arriba, arriba. Mira a esa nena. Ay, mira cómo se para, no le importa nada. Tiene la cola asegurada. También cuidada y retuneada. Levanta temperatura toda la ranchada. Ay, mamá. Mírala bien, cómo baila y te imperece. Está para comerla, cómo más carece. Marita, se lo viste. Como vampiro, me va de tiembro cuando estás. Ay, niña, sí que eres angelical. Cuando balanceas en la pista al bailar. Pero cuando me tiré a tu lado sensual. Tu río me recorre, confina dorsal. Me empieza a despertarse un poquito a su bal. Soy fuerte, el corazón empieza a visitar. Tienes ganas de ponerte en un campo primal. Tienes ganas de superfrirte, tu ritmo sensual. Mueve lo que sube. A ver ahí. Mueve lo que sube. Mueve lo que sube. Si dale bien, dale. Mueve lo que sube. Te quiero verte, rebolear la posera. Mueve lo que sube. Mueve lo, mi diosa. Esta noche voy a enseñarte una cosa. Mueve lo que sube. Y puérdemelo con sabor Puebelo mamita Va, va, va Sube Faxaxba Para vos Sí, sí Yeah Gracias ¿Quién quiere subir a bailar entonces? Porque esta es La cumbia Callejera Soninera México Colombia